Hay algo que él quiere comunicarnos. Buenas noches, Luis Felipe. Buenas noches, Mala. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Luis Felipe? Ayer nosotros hablábamos de esta revista, bueno, la vimos ayer en la noche y hoy en la mañana, que ha salido a la venta, tú hablas cosas muy bellas de tu novia, Magdiel Ugaz. Sin embargo, dices que eres romántico, que planean casarse, que hablan de casarse, que jamás la dejarías plantada, que nunca la chotearías y que esperas que ella no te chotee. Pero, sin embargo, me dicen que tienes una noticia que comunicarnos respecto a tu relación. Claro. Esa foto me la hicieron la semana pasada, si no me equivoco. Y bueno, la vida está sorpresa, ¿no? En verdad, no quiero entrar en detalles, no hay muchos detalles sobre nuestra relación, espero no quedar mal creado contigo, en verdad, espero que me entiendas. Pero lo que sí te puedo decir es que hemos decidido, lo doy cada uno a hacer su vida. Yo a ella la respeto mucho, la admiro mucho, ¿no? Y en verdad, cada uno ha decidido tomar su rumbo en la vida. ¿Cuánto tiempo tenían ustedes de relación, perdón? Un año. Un año. Y esta entrevista, tú dices que sale hoy en Magali TV, la diste hace una semana, pero ¿una semana puede cambiar un amor así como el que ustedes juraban tenerse? Sí, pues la palabra amor es bastante compleja, ¿no? Tú deberías hablarlo más que nadie, pero bueno, la vida está sorpresa, ¿no? Y bueno, hay que tomar decisiones y hay que... Pero también, por lo mismo que sea un poquito más que tú de la vida y del amor, te puedo decir que a veces anunciar públicamente el término de una relación, cuando uno lo está haciendo con furia, con cólera del momento, con la rabia del momento, no es la mejor solución, ni es lo mejor porque la rabia puede pasar, las cosas pueden mejorar y se pueden reconciliar en las próximas semanas. Te agradezco, y te agradezco tu consejo, pero en este caso no hay nada de rabia, no hay nada de cólera, es una cosa de mutuo acuerdo, ¿no? Los dos hemos hablado, hemos guiado el acuerdo, que es lo mejor para ambos, ¿no? Muy bien, Luis Felipe, ojalá que los dos se encuentren en su rumbo y su camino, y si no pueden ser felices juntos, que cada uno sea feliz por su lado. Tienes 24 años, ¿verdad? Sí. 24 años, ¿y ella cuántos años tiene? 27. Bueno, de pronto, todavía te falta vivir un poco más la vida y ella también. Seguramente, ¿no? Pero bueno, ¿no? Espero que me entiendas, en verdad, no es prenderme en esta relación, no quiero tener más grato, no te digo, pero... Gracias, Luis Felipe, gracias por tener este respeto para el programa e informarnos de esta decisión de ustedes. Bueno, a la Teresita la dejaron plantada en el altar, y luego en la vida real, Luis Felipe Capamayan, su novio, la choteó, o se chotearon mutuamente. O sea, en la vida real y en la ficción, está frita la Teresa. ¿Has visto? Y esto de acá, esto de acá, se llama Cuchingo Yáñez y Giovanna Balcarce. Oye, saludos, me empezó la mi amor. A mí, güey.